Vamos para abajo, dale para abajo, dale para abajo, para abajo, para abajo Más abajo, más bajito, ay que rico, que sabroso Cómenlo, 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 cómenlo Ahí, el grupito más aleré, ¿dónde está? Y para todo el Perú Alexis Marchand Cumbia Sónica Ya no te quiero, ya te oí un vibrato Y aunque me llores te toco perder No te arrodilles que no soy un santo Soy solo un hombre que sabe amar Fueron mis besos mi mayor regalo Porque dinero no te pude dar Así muy pobre pero yo te amo No interesada en lo material Y ya muy tarde te has dado cuenta Que lo importante solo es el amor En este mundo más nada interesa Que tener alguien que te haga soñar Y ya muy tarde te has dado cuenta Y ya muy tarde te has dado cuenta Que lo importante solo es el amor En este mundo más nada interesa Que tener alguien que te haga soñar Palmera Records Y ya muy tarde aào Y ya muy tarde aào Y ya muy tarde a Also Ailba